José Vicente Carreño, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, se solidarizó con todos los policías que han resultado heridos en las diferentes marchas que se realizan en todo el territorio colombiano. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca se solidarizó con los familiares del estudiante que murió en la capital del país. También se solidarizó con los miembros de la policía que han sido heridos en las marchas. Un saludo bien especial a los colombianos, a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública, a esos soldados y a esos policías que hoy defienden la institucionalidad. Solidarizarme con Dilan, su familia, su mamá, sus dos hermanas, su papá, que hoy están sufriendo ese dolor de perder un hijo. Yo también lo siento, soy padre, tengo hijos y por supuesto a ningún colombiano le deseo que tenga presente esta situación, que sufra esta dificultad. Pero también solidarizarme con esos 347 policías que hoy en esta revuelta que está en el país, en este paro, en estas marchas, han salido apedreados, han salido heridos. Cinco de ellos gravemente heridos. Los tres policías del Cauca, nos duele los soldados también de la patria. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, manifestó que los delincuentes se estarían infiltrando en las diferentes marchas. Que hoy han sido lesionados por infiltrados, delincuentes que se infiltran en las huelgas, que tenían un buen objetivo, pacíficamente marchar y exigir o pedir o contarle al país su inconformidad, legítimamente establecido en la Constitución. No faltaba más, pero no de esta manera, dañando los estamentos del Estado, dañando la propiedad privada. Toda mi solidaridad para con los policías y soldados de Colombia. El líder político le hizo un llamado al Ministerio de la Defensa para que no deje solo a los policías que están prestando la seguridad en las diferentes protestas. Y pedirle también al Ministerio de la Defensa, al director de la Policía, al comandante de las Fuerzas Militares y del Ejército, que no dejemos solo a nuestros soldados y policías, que también le hagamos nuestra defensa técnica. Yo veo a veces a algunos líderes, entre esos algunos compañeros congresistas, que se rasguen las vestiduras reclamando unas acciones, pero otras no. Aquí todos somos seres humanos, colombianos, que tenemos unos derechos y unas obligaciones. Toda nuestra solidaridad y respaldo a nuestra fuerza pública. Que Dios los bendiga. También hizo un llamado a la reconciliación y a buscarle una pronta solución a la protesta que se adelanta en todo el territorio colombiano.